Tenemos a Cristian Tenemos a Cristian Tienes tiempo, vas a presentar Cristian Meyer No, estamos en vivo Pero pásale un saludito a tus fans Antes que te vayan En univision, en premiosuventud.com De costa a costa Todo el mundo te está viendo De hecho, todo el mundo Saludos para Perú Pero promete que regresas Voy a presentar un premio Voy a presentar un premio y regreso ahorita Ya escucharon a Cristian Meyer Protagonista de novela Ya regresa Cristian Nos vemos ahora en un rato Mira, no para de pasar Cumplió la promesa que nos hizo La cumplió Y es Cristian Meyer Lo tenemos nuevamente con nosotros Cristian, hombre de palabra Cristian ¿Cómo le va? Muy bien, aquí esperaba Super, super bien ¿Vieron la presentación? No podemos ¿Por qué no nos cuesta? ¿Cuéntas qué tal estuvo? Estuvo muy bien, salí yo Antes estuvo perfecta La chica les tiene que haber encantado Entonces Salió Presentamos El premio Al mejor tema El novelero Lo presenté con su lédica Y salió todo muy bien ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, ganó Eiza Y los muchachos Eiza Eiza Macorni Mientras tú presentabas el premio Por acá pasaron las senadoras de República Deportiva ¿En serio? Te las perdiste ¿En serio? ¿Ves? Traté de descarlas Sacar el mayor tiempo posible Pero tenían que irse ¿Qué? ¿Quién da su momento? Y no Estaban por aquí Seguramente van a dar una vuelta Ahora que regresen ¿En qué dirección fue que pasaron? Se fueron por allá para atrás Entonces No sé por dónde está tu camerino Pero Si es que tú vas detrás de ellas Yo te sigo La dejamos de aquí sola Bueno, yo sí puedo con el programa Claro que sí Yo puedo con uno, dos, tres y cuatro Cristian Cristian Cuéntanos De tu nuevo proyecto Sabemos que estás grabando una nueva producción para Univision Así es contigo Conmigo, conmigo Es verdad Yo no lo quiero decir Pero bueno Estamos haciendo la nueva novela Univision Se llama Cosita Linda Y no tiene fecha de salida todavía Esperemos que sea pronto Y este año Pero es una gran novela Es una gran historia Tú no debes saber Tiene un toque muy divertido Cuéntanos En lugar de ser un típico melodrama Es una... Voy a hablar contigo Porque ya me hablé de hablar con él Habla conmigo Y es una comedia romántica Entonces es muy... En realidad Pues tiene romance Y tiene drama Y melodrama Que así Pero es muy fresca Tiene como Como hicimos en el Perú Tiene mucha chispa Así que ya saben Cuando esté en televisión O sea, tienen que verla Así es Mira Estamos nosotros en el Twitter Ahora mismo Y las fans están loquísimas contigo Me pidieron que te preguntaron ¿Están viendo el mismo programa que nosotros? Claro Están en univision.com Lo que están haciendo las fans ahora mismo Es ver el show por univision en la tele Y aparte ven univision en premiosjuventud.com en la computadora Ven las dos cosas al mismo tiempo Lo que pasa en el backstage y lo que pasa en el escenario Imagínate Las dos cosas a la vez Cuéntanos ¿Qué quieren saber? Permítame Le voy a hacer la pregunta Que las fans Que las fans están preguntando Como estamos en la playa y todo esto Ellas quieren saber ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en la playa? Lo más atrevido que yo he hecho en una playa Mira, lo puse Hay que pensar Se te pasaron un montón de cosas por la cabeza Dino una Me han pasado varias cosas de verdad Pero voy a contarles una que sí puedo contar Y es esperar hasta que se hace un poco tarde O cuando las parejas pasen el auto Y entonces Nos agachamos Y íbamos por debajo del auto Y salíamos A ver por la ventana ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, Cristian, es un placer tenerte aquí Muchísimas gracias Por cumplir tu promesa y regresar Cuéntanos Despídete de las fans Y cuéntanos cuál es tu Twitter ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? Bueno, estoy en Twitter Me pueden seguir como Oliver Dog Dog como perro Oliver Dog todo junto También Instagram es Oliver Dog Hemos puesto unas fotos aquí De un poco de la forma roja No hay señal No hay señal No hay señal Y les mando un beso y un saludo muy grande A toda la gente que nos ve No solamente aquí en los Estados Unidos Por la señal de televisión Sino a la gente que nos está viendo por la web Alrededor de todo el mundo Y pues decirles que Muchísimas gracias por acompañarnos siempre En cada cosa que hacemos Gracias, Cristian Un placer haberte tenido acá Un placer estar trabajando contigo en la novela Muchas gracias Gracias, un besito Muy bella, me voy Gracias Bueno, tenemos ahora a Gracias, un besito Gracias.